Míster Preservativo No, 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 digo que te quede así Hola Bueno, aquí estamos en la última carrera de... Yo tie-ne atrás El año pasado comenzamos y este año... Yo tie-ne atrás Trotamos un ratito, asustando los años No me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas, no te voy a creer. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Me dejaste mareando solo y triste mujer. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Vives bailando reggaeton, ton, ton. Y no te importa para nada lo que siento el corazón. Solo te importa el pantalón, ton, ton. Y se te nota desde lejos tu maléfica intención. Y mira, no es tan fácil. Enamorarme nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí, no es fácil. Y es que la vida se volvió difícil solo por ti. Si me dices que me amas, no te voy a creer. No. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. No. Me dejaste mareando solo y triste mujer. No. Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah. No, 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 no. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me mueras. Traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gusto, no te acerques así. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, traicionera, en mi vida fuiste pasajera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, 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 oh. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, 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 oh. Tienes que de amor te muera. Tienes que de amor te mueras. Tienes que de amor te mueras. ¿Quién hizo? ¡Dia! ¿Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí? Si es verdad que no te gustó, no te acerques así. Me dijeron que te encanta que se mueran por ti. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Si me dices que me amas no te voy a creer. Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel. Me dejaste mareando, solo y triste mujer. No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Vives bailando reggaeton, ton, ton. Y no te importa para nada lo que sienta el corazón. Solo te importa el pantalón, ton, ton. Y se te nota desde lejos tu mal épica intención. Y mira, no es tan fácil. Enamorarme nunca fue tan fácil. Cuando estás cerca de mí, no es fácil. Y es que la vida se volvió difícil. Solo por ti, si me dices que me amas, no te voy a creer. Tú me dices que me quieres, y no puedes ser fiel. Me dejaste mareando, solo y triste mujer. No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Oh, 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 mentirosa. No me importa que de amor te mueras. Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí. Si es verdad que no te gustó, no te acerques así. Traicionera, no me importa lo que tú me quieras. Mentirosa, solo quieres que de amor me muera. Traicionera, en mi vida fuiste pasadera. Mentirosa, mentirosa. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. Mentirosa, no me importa que de amor te mueras. ¡Vámonos! Ya está hecho, ya está hecho Para hacerlo sufrir Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando Solo y triste mujer Te confieso Si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Mentirosa No me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton Y no te importa para nada Lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón Y se te nota desde lejos Tu maléfica intención Y mira no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí No es fácil Y es que la vida se volvió difícil Solo por ti Si me dices que me amas No te voy a creer Tú me dices que me quieres Y no puedes ser fiel Me dejaste mareando Solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber Si lo quieres saber Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto Que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto No te acerques así Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh, oh, oh 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 ¡Gracias! Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir Si me dices que me amas no te voy a creer Tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel Me dejaste mareando solo y triste mujer Te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa